Costa Rica decide aquí en CB24, 13 candidatos presidenciales participan de las elecciones de febrero próximo y muchos partidos políticos de carácter provincial, lo que nos indica que vamos a tener una asamblea legislativa muy complicada. Con nosotros, muchas gracias don Oscar por estar aquí con nosotros, don Oscar López, quien ha sido el fundador del partido Accesibilidad Sin Exclusión, es diputado por segunda vez y es el primer candidato presidencial no vidente, un partido que, entre otras cosas, porque yo creo que ya ha trascendido únicamente defender a las personas con discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Oscar, son 13 años del pase, nos puede hacer un breve resumen, ¿qué ha aportado el pase a Costa Rica en ese tiempo? Claro Antonio, muchas gracias, saludos a todas las personas que nos observan. El pase ha sido un partido muy propositivo, no solamente nos hemos dedicado a señalar lo malo, señalar a los corruptos, señalar y acusar, no, 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 eso no es todo. Hemos propuesto muchas cosas importantes, nosotros le hemos puesto rostro humano a la ley 7600, que es la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Hoy todo mundo habla de la ley 7600, Antonio, todo mundo habla de este tema, pero bueno, nosotros somos los abanderados de esta lucha, nosotros somos los creadores, por ejemplo, de la ley que establece que el ESCO, el lenguaje de señas costarricenses, sea una ley en Costa Rica, somos los creadores de la ley que le da empleo a personas con discapacidad en el sector público, el 5% de plazas laborales. ¿Cuántas personas, perdón, cuántas personas se calcula que son personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad en Costa Rica? En promedio de un 10% de la población, hablamos de más de 400 mil personas, presentamos una discapacidad física, mental o sensorial. Esto nos motivó, junto con la lucha por el adulto mayor, nosotros somos los gestores de haber quitado los tiquetes de los buses para que los adultos mayores viajen gratis con solo presentar su cédula y no con aquella choricera de papelitos que hacían los choferes de buses. Entonces, nosotros hemos dado esas luchas y las hemos conquistado. Recientemente logramos algo para todo el país, toda la gente que nos observa que alquila casa ya no tiene que pagar un 15% anual en el arrendamiento, Antonio, porque nosotros logramos bajar ese arrendamiento del 15% a la inflación, que en el año anda pegando al 3%, un sustancial descuento de más de un 12% gracias a la lucha que dio el pase reformando la ley de inquilinato. Entonces, en estos 13 años hemos sido muy prolíficos, en dar luchas para la población con discapacidad, la población adulto mayor y la población en general. De manera general, porque ya don Oscar López, la gente sabe quién es, ya lo ubica, es conocido. Tenemos 13 candidatos presidenciales. ¿Cuáles son los ejes de esta campaña para que usted pudiera, en el febrero del próximo año, o pasar a una segunda ronda, porque va a ser muy difícil que alguien llegue a ganar las elecciones, por lo menos a lo que dicen las encuestas en primera ronda? ¿Cuáles son los ejes de Oscar López? Nosotros en el pase creemos que la constitución política de Costa Rica se envejeció. Nadie está hablando de estos temas con seriedad, Antonio. Todo el mundo está hablando de populismos y diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. Pero nada va a cambiar si la constitución política de Costa Rica no cambia. Nuestra constitución data de 1871. En la constitución del 49, la constituyente la agarraron, la remaquillaron y prácticamente hicieron un copy page de esa constitución que le hemos hecho algunos parchecitos en el paso del tiempo. Nosotros estamos apostando a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, a redactar una nueva constitución política. Para cambiar efectivamente qué o específicamente qué o... Por ejemplo, mire, la palabra discapacidad no viene en la constitución política. La palabra corrupto, corrupción, tanto que se habla de este tema en este momento, no tiene rango constitucional, no viene ni siquiera esa palabra. La palabra ecología, dice el artículo 50 que tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero perdonando, con todo respeto, eso es papaya, dicen en la calle. Nosotros necesitamos un título de garantías ambientales con todo un articulado, donde podamos tener el ecocidio como el crimen contra la naturaleza, reformar la educación, eliminar las tareas a los chiquitos, eso no contribuye en nada a la educación de este país, reformas al bachillerato, son cosas que nosotros apostamos en el pase. Las personas de manera general, sobre todo los jóvenes, han perdido mucha fe en los políticos. Los acontecimientos recientes, las relaciones entre el Poder Ejecutivo, la asamblea legislativa, la discusión de los casos de corrupción, el tema del cementazo, gente que ha ido a la cárcel, toda una serie de situaciones, cambio de fiscal, suspensión de un magistrado. ¿Cómo percibe usted que esto está afectando el deseo del costarricense de ir a votar? Lo está afectando y mucho. Aprovecho para decirle a las personas que se sienten molestas con este tema, decirles que yo, con estas manos limpias de cemento, les doy un aplauso. Tienen derecho a sentirse afectados, porque hay gente que se ensució las manos con cemento. Y yo les digo, no generalicemos, no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos están metidos en ese tema. Claro que esto afecta, afecta sensiblemente porque el tico se desmotiva. Pero en la cultura china milenaria, la palabra crisis significa cambio. Y a mí me encanta que hayan crisis, porque las crisis nos motivan a generar cambios en la sociedad. Y es bueno que la corrupción salga a la luz, es bueno que se sepa, que se saquen los chuicas, que todo esto salga a la luz. Incluso la palabra de Dios dice, la Biblia dice, que no hay nada oculto y que no vaya a ser manifestado. Y que se hagan las tinieblas, que no vaya a trascender a la luz. Yo soy de ese criterio. Así que a mí, lejos de desalentarme, entiendo la preocupación de los costarricenses, una vez más apoyo a costarricenses con estas manos limpias de cemento, pero les digo, esto es una oportunidad de cambiar. Es una oportunidad de trascender. Hay que cambiar leyes relacionadas con delitos vinculados a la corrupción. No, no, yo creo que la corrupción no se combate con más leyes. Están las leyes suficientes para esto. El tema de la corrupción pasa acá, pasa en Centroamérica y pasa en el mundo. La lucha contra la corrupción se fortalece cuando la gente honorable se mete a los puestos. ¿Qué es lo que pasa? Que si una persona honorable, decente, no participa del comité de vecinos, del comité de vivienda, del comité de la Cruz Roja, del comité de la Junta de Educación del pueblo, entonces los corruptos se meten. Entonces esto no se combate con más leyes. Los que tenemos decencia, los que somos honorables, tenemos que meternos en estos puestos para ir cerrando el ciclo, cerrando la argolla, como dicen. ¿Cuál es el problema de las argollas? Dicen algunos, el problema de las argollas es estar fuera de ellas. Ok, metámonos a las argollas. Metámonos, peguemos codazos y nos metemos. No critiquemos solamente lo que está mal, participemos en cualquier partido político, en el PAS, en Liberación, la Unidad, el PAC, en el que sea, o en la Junta de Vecinos, en la Junta de Educación. Pero si la gente honorable, la gente pulcra, la gente decente, no se mete, le dejamos el espacio a los corruptos. Por eso yo soy de la tesis de que esto no se combate con más leyes. Corruptos siempre los habrá, los hay desde que existe el mundo y los seguirá viendo. Pero en la medida que usted y yo, Antonio, nos concientizamos de que nos tenemos que meter nosotros a participar, le vamos cerrando el espacio a los corruptos porque ya se sienten vigilados, se sienten preocupados, pero si los dejamos solos en la cancha, hacen lo que les dé la gana. La situación económica del país, el presidente de la república dice que no hay plata, vivimos una crisis económica. ¿Cómo visualiza Oscar López solucionar si usted el 8 de mayo estuviera en casa presidencial? Con una auténtica persecución a los evasores, ese es el primer paso que hay que dar. ¿Se subirían impuestos? No se puede subir más impuestos porque subir impuestos o crear impuestos es como orinar en un canasto. Usted no sabe por dónde se le va a salir el líquido. Eso pasa en este país. Usted agarra un canasto, orine y no sabe la sorpresa por dónde le va a salir. Eso es crear nuevos impuestos en Costa Rica. Hay un montón de fugas, 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 fugitas por todo lado. Primero tenemos que perseguir a los evasores. Los evasores están desangrando la economía, se están robando este país, la subejecución aduanera, la subfacturación, la gente que trafica mercancías, la gente que no pide una factura en una gasolinera, la gasolinera que no te da una factura. ¿Oscar López tiene equipo para eso? Estamos creando nuestro equipo. Y hay muchísima gente que desde el anonimato, ilustres desconocidos que aman esta patria, se nos están uniendo a nuestra causa. Don Oscar, este es un canal centroamericano, pasa su señal en Costa Rica, pero también se transmite en diferentes países del área. Especialmente en el caso de Nicaragua, que tenemos más de 700 mil migrantes. ¿Cuál es su visión de la relación en un minuto? Que debe ser Costa Rica, resto de Centroamérica, sobre todo con ese grupo de nicaragüenses, muchos de ellos que no pueden pagar la caja porque hay tantos trámites que hacer. Entonces, al fin y al cabo, utilizan los servicios y los estamos pagando solo los costarricenses. Y yo sé que los nicaragüenses quisieran pagar por esos servicios también. El día que nosotros dejemos de estar satanizando las relaciones con los nicas y el día que entendamos que tenemos una frontera común que si la desarrollamos los dos países, nos haríamos millonarios los dos países con el turismo, con el mar, con la pesca. Ese día vamos a dejar de tener problemas con los nicaragüenses. Pero es que aquí lo exótico es un pleito entre presidentes que se traslapa a las sociedades y toda esta tensión no le produce nada a ninguno de los dos países. Si nosotros nos sentamos a planear cómo desarrollar un canal seco entre los dos países, cómo desarrollar ese río San Juan para el turismo de los dos países, hay tanto que se podría hacer que nos generaría borbollones de dinero a ambas patrias, pero para eso se necesita una vocación de unidad, de cordialidad, de concordia, de no verse como enemigos, de no hablarse pelándose los dientes. Yo creo que el mundo nos llama a eso, la globalización nos invita a eso, a nuevas relaciones diplomáticas basadas sobre un comercio sano, limpio, libre y que le produzca a los dos países. Muchas gracias, don Oscar López, por estar aquí con nosotros. Muy bien. Adelante con la campaña. Vamos ya en febrero a saber quién pasa la segunda ronda y también saber qué congreso vamos a tener. Ustedes han tenido diputados desde esos 13 años de campaña y ojalá el congreso pueda seguir produciendo, entendiéndose mejor los partidos políticos que hacen parte. Gracias a ustedes y seguiremos con otros programas aquí en CB24 de Costa Rica de SID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!